Yo te voy a dejar como todos los años, es la delicia, yo quiero este campeón Si yo te voy a dejar como todos los años, es la delicia, yo quiero este campeón Si yo te voy a dejar como todos los años, es la delicia, yo quiero este campeón Voy a dejar como todos los años, es la delicia, yo quiero este campeón Me lo dice una gitana, yo no le quise creer, yo le sigo dando olvido a los vasos y al papel Una gitana nos ha tirado la cara, dijo que San Lorenzo es el campeón Ya lo corrimos, no, no pasó nada, vamos a correr la boca que es un calor Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor, con la cara marihuana, vos te amas en el amor Me lo dijo una gitana, vos te amas en el amor